¡Adiós, señoras y señores! ¡Respeitad al público! ¡A partir de ahora, Estredón se arrepiara a través de un guatrón muy peligroso! ¡Aquí lo presentamos, señoras y señores! ¡Historia de arrepiar con Claudinho! ¡Aquí lo que se da! ¡Aquí lo que se da! ¡Historia de arrepiando! ¡No voy a arrepiando! ¡Só por favor, no iré para atrás, se tem quando acabaram de pintar umas catatumba aí no é para pisar. ¡Estamos en ovos! Juga bala, ¿usted acredita en reencarnação? Yo acredito, yo acredito. ¿Y usted acredita que las personas pueden reencarnar en forma de otras espécies de animales? Yo mismo creo que un día yo ya debo tener reencarnado en la cor de un cachorro. Porque yo soy bravo, soy bravo. ¿Qué está viendo ahí? ¿Vale a decir que también fue reencarnado con el cheirón? Juga bala. Juga bala. Juga. ¿Havia un hombre? ¿Havia? ¿Havia un hombre que él no acreditaba en reencarnação? ¿Qué? ¿Y él, en una cierta noche, él fue dormir tranquilamente? ¿Y algo horrível aconteceu? ¿Qué será? ¿Morreu? ¿Dormido? ¿Abotó al paletón de madera? ¿Sí? ¿Juga? ¿Tocó sincero de honor vendedor de argotón? ¿Quita, tranquila, tranquila, tranquila? ve quieto. Cato, eruca. Así que él murió, él se acordó en un galinero. ¿Qué? En un galinero. ¿Qué? Él había reencarnado como una galinha. Ah, eso es muy pesado, yo no sé si quería. Entonces, Juca, cuando se dio cuenta de que ahora él era una galinha, él se quedó apavorado. Cuando vio algo se aproximando... ¿Qué será? Era un galo. Iiii, ahí pesteó el lagarto. Entonces, Galo... Quería palestrar. El galo llegó. Quería brincar nunca. ¡Hola! Vejo que usted es nuevo por aquí. La carta de interés, ¿no? Esos galos son desgraciados, ¿no? Entonces, Juca... Un rapaz que ahora era una galinha dijo, pues es, pero yo soy nuevo aquí, por favor, se va con cuidado. ¿Qué que yo hago ahora? Él dijo, usted tiene dos opciones, señor Galo. ¿Qué? 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 ¿Qué es una sopa? ¿Y la otra? Que se va a tener que me servir porque... ¿Va a tener que reproducir bico en la nuca? ¡Ah, palestra! ¡Ah, no tengo duda! Quiero ser a botadera. ¡No quiero palestra! ¡No quiero ser reproductor! ¡No quiero bico en la nuca! Entonces, trata de poner un ovo. ¡No, no, 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 no. ¡Ele nunca te colocó un ovo, Juca! ¡Meu Dios, ¿no? ¿Cómo es que hace? ¡Y la otra! ¡Então, él se colocó en posición. ¡Ele se colocó! ¡Cocó! Sabe por constar... Se você fosse reencarnar numa galinha, com certeza seria un chester. ¡Ah, va! Y él se colocó en posición. ¡Cocó! Y el galo falou. ¡Faça más fuerza, no, no. ¡Está saindo ovo ahí, el hombre va a te pegar. ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Tanto forte esforzo! ¡J Hugo, tanto forte esforzo aquí, entonces! ¡ÓH, botó! Veo, a mujer acordó a él. Era un sonho e ella dijo, que ese nojito está surgiendo en queima. Estás sonhando y cargar esta barra relaxada. ¡No relaxado! ¡Esta maria! Te estoy enfriando, te lo lavar todo con el suerte. ¡Ai daquí, chester, vamos ver! Juca e Claudinho na TV.